No sé hasta dónde llegará esto, quién escuchará, dónde se compartirá, pero creo necesario, creo necesario que nos alcemos a cosas injustas, injustas, no solamente cosas que nos hacen humanos, que nos hacen, entre comillas, evolucionados. Estamos al siglo XXI ya. Para el que no me conozca, yo hago humor, tengo un canal, hago comedias y tal, pero otras veces hablo muy serio y me dan ganas de insultar. De hecho, en este vídeo, si insulto, es porque se lo merecen. Hablamos de la mierda del toro de la vega, ¿sabes? Esa puta payasada, esos caníbales, bueno, esos inútiles monos que matan a un toro indefenso con una lanza y después se creen hombres, cobardes de mierda, hijos de la gran puta. Miradme la cara, doy la cara. Y creo que mayormente deberían de hacer todos lo mismo, coger una cámara e insultaros. No os tengo de frente, porque te juro por mí, porque yo te juro por mí, por mi vida, que me quiero, porque soy narcisista y me quiero demasiado. ¿Tú sabes lo que yo daría un plus? ¿Eh? A este tipo de masacre, a este tipo de injusticia animal. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que yo daría un plus? ¿Por qué no quitáis esa mierda y os enfrentáis un toro, cuerpo a cuerpo, de frente a frente, uno por uno? Estoy caliente, ¿sí? Porque no paro de ver injusticias de este tipo por internet, la tele porque no la veo, pero seguramente la encienda ahora y están hablando de vuestra mierda de evolucionar, ¿eh? Que os habéis quedado entancado en la... como que un... una tradición. Sin malo recuerdo, sin malo recuerdo, a principios de los 80, a principios de los 80, y yo soy de los 84, pero aún así, algo subrulaba por la televisión. Recuerdo que había una tradición en la que lanzaban una cabra, no sé si era en la cima de un campanario o en un barranco. El afortunado la cogía, el afortunado, el afortunado la cogía y la lanzaba así, viva, ¿eh? Y la lanzaba. Y todo el mundo aplaudía, ¿eh? Menos otros pocos que se quejaban del tema. Hubo muchas polémicas y al final lo lograron quitar. Y os vais a joder porque tarde o temprano el toro de la vega tiene que extinguirse ya. Bueno, ¿sois tontos o qué? ¡Oh, matad un toro! ¡Soy el puto amo! ¡Ya está! Pero es que me encantaría verte apuñalado, tío. O sea, es que me asuda ya, tío, en serio, ¿sabes? Me encantaría verte como una pandilla de mierdillas, te cogen en una esquina y te apuñalan y te hacen lo mismo que el toro. Eso lo vería y me reiría. Además, es que te miro y te meo. Te meo. Te meo, en serio, ¿qué te meo, tío? O sea, te veo en el suelo sangrando y no te llevo una ambulancia. ¡Jódete, hijo de la gran puta! ¡Jódete tú y los tuyos! Es lo que hay. Creo que este vídeo es solo mi opinión, ¿vale? Tampoco quiero faltaros el respeto, perras de mierda, pero es lo que hay. Ustedes le faltáis el perro, ustedes le faltáis el perro, le faltáis el respeto a un animal. Un animal que no os ha hecho nada. ¡Nada! No tenéis... No pensáis con claridad, o sea, no... ¿Sois tan basura? ¡Soy peor que la mierda! Y por no hablar del deporte torero. Ojalá existiera ese deporte que todo el mundo mirábamos mal en la época de los romanos. El coliseo, el coliseo. El coliseo, vale, morían personas, morían personas, pero era un gran espectáculo. Era un gran espectáculo, ¿no? Veías a dos personas de igual a igual, aunque a veces ponían a uno contra cinco o seis, o a saber. Pero a veces enfrentaban a uno contra un león. Y a veces morían ellos. Pero es que en el toro yo no he visto ninguna persona morir. Solo clavada por un... Por una cornada. ¿Y después qué? Matan al toro. El toro al final muere. No lo meten dentro de la... Donde estarán cerrados y sufriendo. Cuento esto del coliseo. Porque os quedáis cortos. Es decir, sois más salvajes que ese deporte antaño. Los romanos tenían más clase que vosotros. En la pantalla va a salir una imagen. Y es una foto filtrada. Me la compartió un buen amigo en Facebook. Un saludo para ti. En la que se ve o se filtró... No sé si la imagen es vieja. Tampoco no lo sé. Pero bueno, da igual. Simboliza lo mismo, ¿no? Un par de monos subidos en un carro. Bueno, más de un mono. Más de dos monos. Avasallando un toro indefenso. Y... Y por lo que pinta parece un toro joven. En fin. No sé qué pensáis. Yo sé que vais a compartir este vídeo. Para que mucha otra gente se entere de... No vamos a ir... No vamos a ser ellos. ¿Vale? Como das una trompada si le podríamos dar. Si lo vemos y está a favor de esa mierda. Bueno, da igual. Tampoco es cuestión de ir a... A matar a nadie. Porque no somos como ellos. Eso es todo. Espero que... Que desaparezca toda esta mierda, tío. Porque... Ya llega un punto que... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.